Empezaron los operativos de socialización en distintos puntos de Guayaquil y es que debido a la ordenanza municipal, ahora los cascos homologados para los conductores de motocicletas deberán llevar un sticker autodesivo el cual muestra el número de placa que tiene el vehículo. La ATM daba los detalles de lo que se tiene que cumplir desde este sábado 1 de octubre. Recordándoles que tienen que cumplir con lo que establece la ordenanza municipal referente a la ubicación del adhesivo de la placa del vehículo en el casco homologado en la parte posterior. Eso es lo que estamos haciendo porque a partir del 1 de octubre ya vamos a aplicar lo que dice la ordenanza. Que habrá sanciones para aquellos que no cuenten con este requisito en los cascos. Bueno, la ordenanza establece quien incumple esa disposición pues automáticamente se le establece una sanción económica del 20% del salario básico unificado. Para algunos conductores de motos ya se están adaptando a tener el número de placas en sus respectivos cascos. Unos ya contaban con el sticker. Pues en 10 días están con ese cuento pero la verdad no estoy bien informada pero el casco mío sí lo tiene. ¿Usted le va a tener que poner entonces? No, ya lo tiene, ya lo tiene. Así debe ser estimado. Evitamos la delincuencia, ¿cómo? Así es. ¿El suyo ya lo tiene? Claro que sí. ¿Los dos? ¿Los dos de piloto? Ahí está. ¿Y la copilota? ¿También? A ver, déjame. Sí, también. Otros en cambio creen que se deberían aplicar otro tipo de medidas. Usted sabe cómo estamos viviendo ahora, ¿no? Pero no me parece ni mal ni bien. ¿No cree que sea una solución para la delincuencia? No, no creo que sea una solución porque las leyes deberían ser para los delincuentes, no para uno. Informó Julio César Saona.